Buenas señoras y señores Bienvenidos otra vez a una pequeña visita a mi biblioteca personal sobre los diferentes mangas que he estado leyendo con el pasar del tiempo Aquí no está todo lo que he leído últimamente pero si un par de obras que creo que pueden llamar la atención Esta vez no hay una temática en específico, no voy a recomendar mangas de terror específicamente o de acción Es una mezcla de un poco de todo que bueno podemos encontrar one shot, historias cortas o mangas un poco más largos De una gran variedad de géneros y demografías de las cuales creo que alguna que otra puede llamarle poderosamente la atención Pero bueno ya dependerá de ustedes que mangas leer y que mangas ver Así que eso empecemos con recomendados de mangas random primera edición A ver que tal le va este video y espero que disfruten las recomendaciones YAMAMAMI SAN NO HIRO TOKORO Este es un one shot cuya premisa me llamó bastante la atención Y es que esta nos muestra un mundo donde unas bestias monumentales aparecieron de la nada en la tierra Y que además estos se alimentan de montañas Eso sí, la humanidad poco a poco se ha acostumbrado a su presencia Tanto así que hasta les chupa un poco un huevo que una de estas gigantescas criaturas Bueno, pues está al lado de un pueblo El manga me llamó principalmente la atención por ese detalle Ya que es siempre muy interesante ver como un autor Bueno, crea lo que viene siendo monstruos o criaturas de tamaños tremendamente gigantescos Es decir, solo miren eso Su cuello es tan largo que ni siquiera se puede ver El diseño de estos seres es otra cosa que me llamó la atención Aunque este one shot solo se enfoca en uno solo Y muestra a unos pocos Por lo que no hay mucho que se pueda saber De lo que son estas criaturas Y es lo que más me incentivó a leer este manga Ya que en el mismo te cuentan un poquito del trasfondo de ellos Y se nos dice que son simplemente unas criaturas que aparecieron de la nada Y bueno, se alimentan de montañas Pero que en realidad no buscan hacer daño a ningún humano directamente A no ser que estos, bueno, se interpongan en su camino Pero no buscan hacer el caos absoluto Eso sí, por alguna razón los humanos se empeñaron en cazarlos y exterminarlos Por lo que también se toca un poco el tema de... Bueno, el cazar a estos seres y matarlos Siendo que en realidad, pese a que sí Creo que pueden representar una amenaza para el mundo No hacen daño directamente a nadie Teniendo este background súper interesante con estas criaturas gigantescas El one shot también se centra en dos personajes Un chico que perdió a su familia por culpa de estos gigantes Y su amiga de la infancia, quien se ha distanciado muchísimo de su amigo Y que bueno, trata de mejorar su relación de alguna forma Ya que el chico quedó bastante aislado debido a este incidente El manga funciona bastante bien y es muy interesante La dinámica de los dos personajes y más o menos el drama que se da entre ellos Llega a ser curioso y aparte funciona bastante bien Pese a que el trasfondo más interesante es el tema de estos seres gigantes Pero me da gracia como el autor se enfoca en esta relación entre estos dos chicos Y como tratan de, bueno, arreglar sus temas A su vez que tenemos este interesantísimo setting en lo que viene siendo el mundo Puede que esta obra sea solo un one shot Pero en mi opinión puede ser el precedente de algo bastante interesante El concepto de estas criaturas gigantescas es uno realmente original Y que si bien se ha visto en otros medios Puede llegar a ser muy interesante el como el autor explora a estos seres Ya que se nota que tiene un cierto gusto por explorar ciertos personajes y problemáticas Que son bastante comunes por así decirse Y mezclarlos con este entorno tan fantástico En fin, es un manga interesante que creo que le puede llamar la atención a algunos Así que, recomendado Y tenemos una comedia de Slice of Life ¿Qué tiene de especial esta comedia? No mucho, simplemente es extremadamente funcional y divertida La historia es una Slice of Life que nos cuenta la vida de Chio-chan Una estudiante que simplemente está completamente llena de vida Es súper divertida y entretenida Y de alguna forma logras encariñarte muchísimo con ella A su vez que es una chica completamente hija de puta y cabrona Que no teme, bueno decir las cosas como piensa Y ser una imbécil en algunos puntos Logra tener sus momentos donde llega a ser absolutamente idiota Pero también otros donde simplemente es una niña llena de curiosidad Y con unas ganas increíbles de pasarla bien Esta obra funciona muy bien a muchos niveles Ya que su comedia se basa principalmente en Bueno, primero Ser una completa hija de puta con tu prójimo Ya sea tu mejor amiga o una chica con la que quieras estar Tanto así que Uno de los momentos de comedia que más me ha hecho reír Es uno en el que una de las amigas está dispuesta a abandonar totalmente a la otra Solo para tener una oportunidad de ser popular Así de hija de puta son estos personajes Ya que Chiochan no es la única que se comporta de esta forma Tiene una amiga que también es así Que también es una personaje muy divertida Y tiene un montón de situaciones y momentos absurdos y ridículos Que sin irse a lo que viene siendo el super realismo Se queda en lo que viene siendo la realidad por así decirse Solo que lo bordea con el ridículo Haciendo que sea súper divertido y entretenido de leer Aparte de eso Tiene un elenco de personajes reducido pero muy gracioso Cada uno de ellos con su ocurrencia o su locura que los hace súper divertidos De verdad esta es una de las mejores comedias que he leído en muchísimo tiempo Es tremendamente amena y divertida Y la protagonista es una llena de vida que en serio En serio se disfruta muchísimo de leer sus diálogos Aparte de tener, bueno Toques muy muy graciosos en el dibujo Que este es buenísimo y logra expresar muy bien toda la situación Tiene un humor tremendamente funcional Y unos personajes muy entrañables y queribles Pero lo que más me gusta también es que logra generar momentos De auténtica comedia Donde todo se prepara y se construye para ese chiste Y cuando ese chiste llega Digamos que funciona excelentemente bien Y todo pues converge en una comedia buenísima Tiene un anime también por si les interesa Pero el anime no abarca todo lo que llega a ser el manga El cual es bastante corto y súper divertido Lo recomiendo muchísimo y sé que les va a gustar Y de esa comedia pasamos a otra comedia Una de la cual ya he hablado hace poco Goko Shufudu De Gangster a Amo de Casa Si de esta habla hace muy poco Pero quisiera remarcar otra vez El hecho de que en serio Recomiendo el manga El anime que hicieron Pues en lo personal Si bien no está mal No le hace justicia El manga tiene este dibujo Este carácter Esta intensidad Que hace que sea súper divertida de leer Solo miren la pose del personaje Es súper badass En el anime simplemente no llegan a captar esa esencia En cambio En el manga Se logra captar una excelente aura de hostilidad De terror De que Oh Dios mío Este tipo es fuerte Este tipo nos va a matar a todos Pero la comedia se basa realmente En el hecho de que este tipo Simplemente es un amo de casa Súper bueno Y con una mentalidad Muy arraigada En complacer a su esposa Y ser un excelente amo de casa Pero Mezclale esos dos elementos Con el de tener esa mentalidad de Yakuza Tan serio Y tan badass Que Se generan un montón de Momentos Como por ejemplo Uno en el que se llega a encontrar Con miembros de Bandas rivales O Gente de la mafia Que lo reconoce Pero Su forma de ver las cosas Y lo tan badass que es Siempre lo ayudan a salir de estas situaciones Y Generar momentos de comedia Muy inesperados Es un humor que funciona muchísimo Y que En serio Me encanta Creo que me encanta el humor Que aprovecha los momentos Para construir un chiste Y hacer un remate inesperado Lo cual es algo que también tiene Chio-chan Y que este manga Logra captar a la perfección Así que eso Gente Pasemos a otro tema ¿Sí? Algo que ya no sea tanto de comedia Ojea es una obra Un poco extraña 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 Y algo incómoda Esta Nos cuenta la historia De un extraterrestre Que llega a la tierra Que tiene una especie De apariencia De insecto O algo así Y que se encuentra Con un chico Muy extraño Es así Como este chico Se empieza a encargar de ella Esta obra es rara Por muchas razones Principalmente Por el hecho De que esta criatura Tiene una apariencia Muy rara De como una especie De insecto Mariposa O algo así Pero mezclado con humano Dándole esta apariencia Tan rara Que tiene Y el chico Tiene esta actitud Tan cómoda Está claro Que tiene poca empatía Por esta criatura Tratándola Como si fuese Una especie De insecto Extraño Con el que juega Y hasta Se puede ver Que la maltrata En algunos puntos Pero a su vez Tenemos momentos Donde también La trata Un poco bien Es muy extraño Porque la relación Que tienen ambos Poco a poco Anda evolucionando Y convirtiéndose En esta relación De cuasi amistad Por así decirse Es una obra Muy incómoda De leer Ya que Si bien esta Se puede clasificar Como ciencia ficción Slice of life Y con unos cuantos Toques de comedia También se puede sentir Una obra algo incómoda Y extraña De este manga También en su dibujo Y en el diseño De los personajes Pero lo más curioso Y interesante Obviamente Es esta criatura Tan extraña Quien es De donde viene Cuál es su motivación Por qué llegó a la tierra Y la relación Que tiene con el protagonista Este chico tan Raro Y tan poco empático Que es casi como Si fueran capaces De comprender Las relaciones humanas O como estas Deberían de funcionar Recomiendo mucho Porque es una lectura Corta Amena Pero a su vez Extraña Y algo incómoda Te atrapa Con la lectura Para querer saber Qué es esta criatura Y qué está pasando Y qué es lo que El protagonista Le va a hacer a esta cosa Y vale completamente La pena En serio Lo recomiendo muchísimo Para aquellos Que estén buscando Una experiencia Distinta A la hora de leer un manga Y creo que ese manga Puede ofrecerte Un rato Bastante interesante Y algo incómodo Pero nada del otro mundo Dentro de lo que cabe Es normal Pero esa incomodidad Se siente en todo momento Kawaisou ni Negaki-kun Esta historia Es bastante sencilla Esta nos presenta A este chico El cual Tiene un fetiche Por ver que le pasen Cosas muy malas A una de sus compañeras De clases Ver que le pasen Cosas crueles Como lastimarse O sentirse mal Entre otras cosas Esto principalmente Para usarla como base Para un manga web Que él está haciendo En internet Esto obviamente Llena de remordimiento Al protagonista Quien Al mismo tiempo Se siente muy mal Por hacerle esto A esa chica Es decir Disfrutar de ver Que siempre le pasen Cosas malas Pero al mismo tiempo Tiene esta obsesión Por ver que le ocurran Todas estas cosas Pero las cosas Se empiezan a torcer muchísimo Cuando una de sus compañeras Se entera de todo esto Y no solo eso Sino que esta chica Quien en un principio Se presentaba como alguien Buena y comprensible Se termina convirtiendo En una manipuladora Que poco a poco Empieza a apoderarse De la vida de este chico Y a bueno Joderle en todos los sentidos Es así como esta historia Se basa más o menos En las interacciones Entre estos tres personajes Y otros más Y como el protagonista Tiene que evitar Por todos los medios Que esta chica Se entere de todo Lo que está pasando El dibujo es bastante bueno Y tiene momentos De mucha tensión Me encanta el psique Del protagonista Que tiene esta personalidad Tan retorcida Pero al mismo tiempo Tiene remordimiento Por lo que hace Es algo bastante extraño Porque normalmente Cuando una persona Tiene estos fetiches O estos gustos Suele ser alguien Muy abstraído De la realidad Pero en este caso Este chico Es dentro de lo que cabe Alguien normal Alguien que tiene amigos Tiene una familia Tiene compañeros Pero tiene este gusto Tiene este gusto tan extraño Y tiene este afán De querer Bueno Ver esto Y retratarlo En su web manga Y es curioso Y interesante La verdad Tiene buenos momentos Y mucha tensión Y suspenso En algunos puntos Aunque también Logra combinarlo Con un poco de comedia Lo cual lo deja Bastante extraño Pero es interesante Y lo recomiendo mucho Ya que su lectura Se hace atrapante Conforme empiezas A llegar a la parte Donde el tipo Es manipulado Y utilizado Por esta chica Es un manga Que funciona muy bien Y lo recomiendo Story of a certain Burned Gear Perdón mi horrible inglés Este es un manga Exageradamente corto No tengo ni idea Si tendrá más capítulos Yo solo pude encontrar dos Pero me gustó Ya que Un poco parecido A la primera Este también Toca temas crueles Como es La historia De una chica Que está quemada Pero lo combina Con una comedia Algo negra Se mete con la protagonista La hace llorar La hace sentir muy mal Pero al mismo tiempo Ella tiene esta actitud De Bueno Querer sobreponerse Querer seguir adelante Ser fuerte Recomiendo la lectura Porque es entretenido Es curioso Y Y logra tener este apego Con la protagonista Carajo Como dije Es cortísimo Y apenas la conocemos Muy poco Pero sientes empatía Por su situación Y te ríes un poco De las cosas tan malas Que le ocurren O sea Llega a ser un poquito Exagerado Las cosas que le pasan Es un manga que Dentro de lo extrañamente corto Que es Y de lo extraño De su premisa Funciona Y no sé por qué Me gustó muchísimo Así que eso Suicide Boy Esta nos cuenta El día a día De un chico con depresión Y sus ganas De suicidarse Solo que este tipo Tiene mucha Mucha Muchísima mala suerte No solo sufre De bullying constante Sino que aparte Vive solo Y apenas tiene dinero Para sustentar Una vida precaria No tiene amigos Y los pocos que tienen No es que le aprecien mucho Algunos de ellos Y siempre tiene mala suerte En todo lo que hace Incluso en sus intentos De suicidarse Es un personaje que Más o menos parecido A la del manga anterior Genera mucha pena Y mucha empatía Un poco Aunque también te ríes De lo estúpido Que llega a ser Otra cosa es que El karma Es algo que Más o menos se da mucho En este manga Ya que el protagonista Quiere pasarse de listo O ser un poco Hijo de puta Algunas cosas Pero las cosas Se le tuercen Y se les devuelven totalmente Jodiéndole Bueno Todos sus planes Por así decirse Y casi nada Le sale bien Es de esas obras Que se disfrutan Porque el protagonista La pasa mal Una y otra y otra vez Un poquito parecido A lo que es el personaje De Popoca En Twitter Así que si no te gustan Las historias Donde el protagonista La pasa mal Mal Muy mal Y nunca le sale nada bien Pues bueno No sé si te va a gustar Este manga Pero si disfrutas Y te ríes Y te cagas de risa De las estupideces De un chico con depresión Que es incapaz De hacer nada bien Bueno Sushi de Boy Es para ti Aparte El dibujo es bastante bueno Y tiene un diseño De personajes muy bonito Lo cual hace que sea Más gracioso otra vez Que le pasen cosas malas Y crueles Así que eso Ramia Las crónicas del héroe Y del Lord Demonio Ok Esta es tu típica historia De fantasía medieval Con un héroe Que está en un mundo Con magia Y cosas medievales Y esas cosas Pero lo que me llamó La atención de este manga Para empezar Fue su estilo visual Tiene un estilo de dibujo Muy amateur Bastante extraño Pero con un trazado Muy fuerte Y muy sucio Aparte de tener Un diseño de personajes Muy rudo Y estrambótico Principalmente la de la protagonista Raima Siendo otra de las razones Por la cual Este manga Llamó mi atención Y es que en este caso No se trata de un Héroe legendario Sino de una heroína Una mujer Por así decirse Aparte Una enana Por lo visto Y eso me llama mucho la atención Ya que no siempre Siempre solemos ver mujeres Protagonizando esta clase de historias Siempre son hombres Y me llamó la atención Ver esto Aparte de que me gusta Bastante el diseño De la protagonista Todavía no han pasado Muchas cosas Todo se siente Como una gran introducción Debido a que va Muy pocos capítulos Y la historia Avanza Muy poco Es decir No tienes muy en claro De qué se supone Que trata esto Pero está claro Que se va a enfocar En exclusiva En Raima Y las aventuras Que le ocurren Alrededor de ella Es una obra Bastante violenta Con buenos toques De visceralidad Y gore En unos pocos momentos Pero en general Tampoco es que tenga Mucho que ofrecer Así que si te llama la atención Una aventura De fantasía medieval Con un estilo visual Bastante extraño Y con una protagonista mujer Pues este es su manga Está bastante entretenido La verdad Y tiene buenos momentos Aparte de tener un dibujo Y un diseño de personajes Bastante estrambótico Y genial Shonen Shouyu Aquí les traigo Otra de esas obras Bastante escabrosas Que mezclan un poco La comedia El terror Y también Lo que viene siendo La psicología En una historia Que nos habla un poco De la individualidad De lo que es Querer ser especial Y bueno De los distintos Psicópatas De un niño Esta Es la historia De un chico Que vive Absolutamente aburrido Para él Todo es monótono Y las personas No son más que Con rostros borrosos Incapaces de ser Percibidos por sus ojos Y él Siempre busca Ser especial Ser esa persona Única que se destaque Entre los demás El protagonista De su propia historia Hasta que se le diagnostica Una rara Y nueva enfermedad De la cual No existe ninguna cura Y el chico En vez de asustarse O algo por el estilo Se emociona Este es el momento Que ha estado esperando Toda su vida El momento Que tanto quería ver El de ser alguien Especial y único Tanto así Que al ser la primera persona O una de las pocas primeras De tener esta enfermedad Le pide al doctor Que esta enfermedad Tenga su nombre Hasta que un pequeño problema Aparece Y es que Hay una niña Que también Tiene esa misma enfermedad Y no solo eso Sino que es probable Que ella muera Antes que él Por lo que Está claro que la enfermedad Llevará el nombre De la niña En conmemoración Es así Como este chico Ve como toda esa oportunidad Que tenía De ser único De ser especial De ser alguien Que va a destacar Y perdurar Por toda la historia Se arruina Se va por culpa De esa niña Así que el niño Tiene una idea Bastante clara Asesinar a la niña Y así Ya no habrá Ningún problema El manga Tiene un estilo visual Impresionante En el sentido De que logra transmitir Muy bien Todo lo que busca Para empezar Tiene este Formato extraño De que Bueno La propia enfermedad Afecta a lo que nosotros Los lectores vemos Ya que vemos todo Desde la perspectiva De los personajes Ellos no pueden ver El rostro de las personas Está todo borroneado O tiene algo extraño En la cara Que impide que podamos verlas Esta es una peculiaridad Única Que hace que visualmente Hablando El manga Tenga un poco de Bueno Variedad con respecto A otros mangas Del estilo Además el protagonista Es alguien con quien Se empatiza muchísimo No en un buen sentido Sino en un mal sentido Es decir Te agrada Pero al mismo tiempo Sientes ese repudio Hacia él Es un maldito idiota Un desgraciado Que está dispuesto A matar a una chica Simplemente por el mero hecho De ser el primero En tener esa enfermedad Y esta es una dinámica Muy interesante Entre estos dos personajes Ya que esta niña Es alguien Super feliz Super alegre Que está dispuesto A darlo todo Pero su corta vida Está a punto de acabar Ya que ellos Mueren sí o sí A los 12 años Por lo que Me interesa muchísimo Ver por dónde va Lo que viene siendo La historia de este manga Además Esta obra tiene la peculiaridad De estar escrita por Nisio Isshin El puto autor De Monogatari Por lo que Conversaciones interesantes Y desarrollo De personajes muy curiosos Está claro Que se verá En este manga Lo recomiendo muchísimo Ya que es una obra Que sorprende mucho A la lectura Y a la vista Y está llena De un montón de cosas Super interesantes Que bueno Ya veremos Como desarrolla A tan peculiares Personajes Suicide Girl Por fin tenemos Algo con un poco De acción Y de paso Algo sobrenatural En este caso La historia Se centra En Naoki Gahara Una niña de secundaria Super alegre Y super feliz Que va a un lugar Muy específico Para hacer algo Muy específico Acabar con su vida Todo esto Debido a la muerte De su novio Y de un montón De sucesos Que la han llevado A la absoluta Y completa desesperación Pero lo curioso Es que ella se mantiene Super feliz Super alegre Super optimista Con todo este tema Y es ese contraste Tremendo Entre lo que Ella quiere hacer Con lo que Ella es Lo que en lo general Me llamó muchísimo La atención De este manga Y lo segundo Sería el dibujo Por dios Solo miren ese dibujo Es absolutamente hermoso Está muy bueno Ya que aparte de tener Un diseño de personajes Muy bien trabajado Logra transmitir Muy bien Los sentimientos De cada personaje Visualmente hablando Uno puede darse cuenta De inmediato Cómo se siente un personaje Qué está expresando O qué está pensando Y es muy genial Ya que cada diseño Aporta para cada personaje Y también Tiene como un dibujo Muy variado Es muy versátil A la hora de hacer cosas Tanto en secuencias De acción Como momentos dramáticos Pero bueno La cosa aquí Es que esta chica Intentó suicidarse En una especie De café especial Para suicidas Pero en realidad Ese no es un café Para suicidas Es uno Que combate Unos seres Paranormales Que inducen A las personas Al suicidio Y las personas Que van ahí En busca de suicidarse Terminan curándose Por una especie De gas raro Que este señor Ha creado O algo por el estilo El caso es que La niña No ha sido afectada Por este gas Lo que significa Que ella Es capaz de Transformarse En una suicide gear Una especie De magical gear Que lucha Contra estos seres Sobrenaturales Y ayuda a eliminarlos De su existencia Comenzando así Las aventuras De esta niña Como una especie De magical gear Llamada suicide gear Que debe matar A estos seres La historia en general Está realmente bien O sea No es nada Del otro mundo Es simplemente Una chica Con diferentes misiones Que poco a poco Debe ir encargándose De estos seres Sobrenaturales Algunos de ellos Pueden ser unos monstruos Repugnantes Otros pueden ser Unos seres extraños El caso aquí Es que Cada ser Por así decirse Tiene como Un diseño propio Y es todo muy genial Ya que como dije Visualmente hablando Este manga Tiene un dibujo Muy bueno Y es muy genial Ver el diseño De estos monstruos Y estos seres A su vez también De la transformación De esta chica Y como poco a poco Se va desarrollando Y vamos conociéndola más La razón por la cual Quiere suicidarse Y a su vez La razón de su forma de ser Recomiendo muchísimo Este manga Ya que tiene Aparte de tener Un dibujo muy bueno Y una idea Muy original Con respecto a las Magical Gear También nos habla un poco De temas del suicidio Y la sociedad japonesa Y como las personas Se auto perciben a sí mismas Para querer O conseguir Una especie de objetivo Muy raro Muy bizarro Con respecto a lo que es su vida Es muy interesante Y está muy bien hecho Por lo que Lo recomiendo totalmente Como última recomendación Les traigo Una obra de acción Que me parece En lo personal La mejor recomendación De todo el video Me refiero a Kaiju número 8 Si bien esta ya Es algo conocida Por mucha gente Creo que hay algunos Que todavía No conocen este manga Así que Vengo a presentarles De qué va esta obra Esta es una obra Que nos cuenta La historia de un hombre Que simplemente Se dedica a limpiar La mierda Que queda después De que unos Kaijus Atacan la ciudad Pero El sueño de este hombre Nunca fue esta mierda Era el de ser Un cazador de Kaijus Al igual que De su amiga De la infancia El problema Es que la vida Simplemente Siguió su curso Y él nunca estuvo A la altura De poder ser Un cazador de Kaijus Hasta que un día De repente Se convierte en uno Así es Él tiene la capacidad De convertirse En un Kaijus Y es Gracias a esta habilidad Que él Puede volverse Un cazador de Kaijus A su vez Que tiene que evitar Que otros Descubran Su verdadera identidad La obra Tiene un montón De acción impresionante Y personajes memorables Pero creo que Lo que más me gusta De la obra Es el tema De intentarlo Y lograrlo Eso sí Se agrega Un elemento fantástico Sobrenatural Que ayuda al personaje A cumplir Ese sueño Que bueno Nunca pudo cumplir Pero me gusta Que se toque Y se aborde El tema De que este sujeto En parte Decepcionó A su mejor amiga De la infancia Ya que Él simplemente Se rendió No pudo más Y aceptó la vida Y se dejó llevar Por ella Convirtiéndose En un mediocre Más de la sociedad Fue este elemento Sobrenatural De convertirse En un kaiju Lo que lo impulsó A seguir más adelante Y logra darnos Situaciones y eventos Muy interesantes Y muy bien planteados Pero como dije Es un shonen De peleas Y lo más genial De este Son obviamente Las peleas Lo momento En el que Él se convierte En un kaiju Es impresionante El dibujo Es muy bueno Y su forma De combatir Es súper genial Además Los monstruos Como es costumbre En el manga anime Son extremadamente Variados E impredecibles Cada quien Tiene su propia Habilidad única Que puede hacer Que sea un dolor De cabeza Combatir con ellos Otra cosa Que también me gustó Mucho Fue la dinámica De los cazadores De kaiju Funciona más o menos Por tiers Es decir Están los más fuertes Y los más débiles Y se necesita De un mínimo Muy grande De capacidad Para poder ser Uno de ellos Y la más poderosa De ellas Curiosamente Es la mejor amiga De nuestro protagonista Y es interesante Ver cómo se desarrollará La relación Entre ambos Junto también A la relación Del resto De equipos De cazadores De kaiju Una obra Con buenos personajes Excelente dibujo Y secuencias De acción Muy bien hechas Y además Un protagonista Que me encanta Su actitud Su forma De ver la vida Su forma de ser Y el hecho De que sea alguien Un poco mayor Es algo que me gusta Ya que Carajo Faltan más historias De manga anime Con personajes mayores Y bueno gente Esas serían Las recomendaciones De mangas random Que les traigo a ustedes Habían otro par más Que iba a recomendar Pero terminé sacarlos Porque eran Muy enfocado En romance O en comedias románticas O bueno En comedias solas Y creo que ya Puse varias comedias Aquí Y quería traerles Un amasijo Un poco variado Y no solo Puras comedias O cosas románticas Y esas cosas Ya veremos Si es que me los guardo Para una segunda edición Dependiendo Si es que le gustó O no el video Así que eso gente Disfruten Disfruten las recomendaciones Y nos veremos Pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!